Se percibe posible politización del tema de electrificación en el área de fincas. A pesar de la buena noticia de que la Comisión Federal de Electricidad manifestó su interés de dotar energía a esta zona ya habitada, aplicando su programa llamado Luz Plena, en últimos días ha estado creciendo la inconformidad entre los habitantes debido a una mala información sobre los requerimientos de la CFE para poder instalar sus postes y redes de cables, las cuales serán subterráneas. Sobre esto abundó Miguel Salas Coral, director de Obras Públicas, quien está coordinándose con la CFE para este proyecto. Hemos estado caminando las fincas y CFE, como te comenté al principio del informe, encontramos que muchas propiedades se encuentran con cercadas, no tienen construcción al frente, entonces hay propiedades que se encuentran, que están invadiendo lo que es la vía pública, que normalmente el mínimo para dejar una vía a la idea son 840, 540 de arroyo, más 1.50 de banqueta, más 1.50 del otro lado, entonces estamos de 840 aproximadamente, puede tener 9 metros o más. Entonces hay que tratar de ver que si esas propiedades que en su momento les dieron una demarcación y se encuentran invadiendo parte de lo que es el arroyo, pues tienen que ceder para que podamos pasar lo que es la excavación, se va a ir detrás original, que se va a electrificar. Entonces para llevar esa electrificación a esa colonia, pues se va a requerir cierto procedimiento, que es electrificarlo, y como va a ser subterráneo, se va a colocar en las banquetas y parte de los cruces de arroyo. Entonces hay que determinarlos o dejarles delimitados esos espacios a CFE para que ellos hagan su proyecto original, en el cual van a dejar su trazo para hacer sus excavaciones y todos los trabajos concernientes para hacer los trabajos de electrificación. Salas Coral abundó sobre los avances que llevan para este proyecto y de las modificaciones que se tendrán que hacer en algunas calles de fincas para poder concluirlo. Pues se ha tenido un acercamiento por parte de la Comisión Federal. Ellos tienen un programa que se llama Luz Plena de la Comisión Federal para dotar de energía a los municipios y además dotar a poblados que tengan más de 100 habitantes. En base a este proyecto, la Comisión ha determinado un proyecto que se llama Construcción de Red de Distribución Eléctrica Subterránea en la colonia Las Fincas de Cozumel, Quintana Roo. Esta empresa que es muy conocida, que es la Comisión Federal de Electricidad, pues ya se inició unas reuniones con nosotros previas a este tipo de trabajo, en la cual nosotros le hicimos la verificación de cada uno de los puntos que tuvimos en esas áreas. Hicimos un recorrido para hacer un censo con ellos, en apoyo para brindarles todas las facilidades para poder realizar ese trabajo. En el cual nos encontramos que muchos de los propietarios se encontraban invadiendo lo que era la subdivisión original que se tenía de ese predio que era el asentamiento de Las Fincas, que es normalmente conocido como un polígono, en la cual se hicieron una subdivisión de 75 hectáreas, 75 lotes, que es muy bien conocidos, con un número, con una cédula catastral, en la cual se fue subdividiendo en 75 lotes, más o menos, con su cédula catastral individual de cada uno de esos lotes. Y así es lo que se conservaba, lo que es el plano original que tenía esta Dirección de Obras Públicas, en la cual se estuvo en contacto con los que son los jefes de manzana de ese lugar, y se ha ido platicando de manera irregular, pues con cada uno de ellos, para determinar quiénes de sus mismas manzanas se encontraban fuera de su polígono, o que estaban fuera de su invasión, o algo por el estilo. Que eso es lo que realmente se está determinando. En la petición que nos hace Comisión Federal, nos está pidiendo que le determinemos lo que son el trazo definitivo de las banquetas y vialidades, y la lotificación de la colonia, las fincas. Nosotros nos acercamos con los propietarios de cada uno de las manzanas, para platicarles, CFE me ha dicho que ya estamos en tiempos de concluir el proyecto, para que ellos inicien los trabajos de electrificación, eso significa que tienen que licitar los trabajos, incluye hasta el alumbrado público de ese mismo lugar, que es un beneficio a largo plazo. Por último, llamó a los habitantes de fincas a informarse bien sobre el tema, ya que de complicarse y no cumplirle a la Comisión Federal con sus peticiones, este proyecto podría caerse y no llevarse a cabo. Hemos tenido reuniones los domingos, en la cual hemos platicado, los hemos invitado, que lo manejen de la mejor manera, que no lo politicen, que no lo manejen de una manera que pueda perjudicar a los mismos propietarios originales del predio, y tampoco que perjudique a las mismas personas que se encuentran viviendo actualmente en esta propiedad. Realmente, si se politiza, pues posiblemente no se llega a concluir este ambicioso proyecto. Entonces, yo los invito como propietarios de ese mismo lugar, pues que conserven la comportura y además que respeten a sus vecinos y que no se estén ocasionando problemas entre ellos mismos. ¿En el caso, pueden acudir a hacer dirección para aclarar el tema de las dudas? Sí, claro que sí, las puertas de dirección están abiertas para todo público. Están, para que cualquier duda tengan o algo, se puede checar. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.